Música Música Juntos los cuatro elementos Hay feliz de nacimiento Upe, viaje y te bebé Música Música Lo astro del firmamento Pehuaga o me atendú Toda la planta hipotú En el je de mi contento Refújito ha sido acento El sol con sus resplandores De plateados fulgores Todo destaca al oriente Ande lucero naciente Reina de todas las flores Allá en el confío lejano Por eso no está alegría De susurro y poesía Como un buen mundo cristiano En el jardín soberano O paso el candero basal O peguiré y un januá Fragante y majestuosa Como mañana era rosa A vender potrillera El mundo es un movimiento Oñe cambia de carrera Oñe estumba hasta la fiel Oroa de nacimiento Entre despliegue del viento Alabanza ñajendú De vengo ante hoguerú De la inmensidad alejada Ande estrella temprana Alabanza ñajendú De la inmensidad alejada